A continuación, hechos más que palabras, para que los anoriseños conozcan de cerca la gestión y ejecución del proyecto de gobierno, Anorí con el campo construye su futuro. Dirige Gildardo Alonso Roldán Foronda. Bienvenidos. Titulares para hoy 6 de marzo, la administración municipal Anorí con el campo construye su futuro, continúa entregando obras en el sector rural. Esta vez el turno fue para la histórica vereda Villa Fátima. Caseta, plazoleta y una cancha polideportiva fueron entregados oficialmente por el burgo maestre anoriseño a los líderes de la vereda. La antigua escuela de Villa Fátima será intervenida para garantizar la conservación de la estructura que data de principios del siglo XX y garantizar un mejor espacio para los estudiantes. Anorí sin bomberos. El alcalde habló sobre la crítica situación del cuerpo de bomberos del municipio. Le contó a los anoriseños que esto no es una problemática solo de esta cabecera municipal y que es necesario que los bomberos entren en conciencia de la situación, a la vez que agradeció y resaltó la importancia de esta institución. Esto y otros temas más, hoy en Hechos Más que Palabras, desde la puerta de Anorí, la vereda Villa Fátima.